Así que algunas veces los gatos pequeños manchan o impregnan sus garras con restos fecales. Pero tú sabes, ¿no? Si alguna vez has tenido accidente al limpiarte las cuatro letras, pues ya sabes cómo te has lavado, cómo te has limpiado. Pero los gatos, ¿cómo lo hacen cuando se manchan sus garras con caquita? Pues su lengua, su lengua es su papel higiénico. ¿Qué? ¿Su lengua es su papel higiénico? Claro. ¿Los gatos? Se lamen, su lengua se contamina de las partículas fecales que posiblemente deben tener al parásito enquistado y luego se lamen el pelaje. El pelaje también queda contaminado de las partículas fecales. Y tú llamas a tu gato, ¿sí o no? Tu gato se acerca y tú lo acaricias, lo besas, ¿sí o no? ¡Qué asco! ¿Y yo soy el enfermo? Y podrías estar ingiriendo esas partículas fecales del gato. El parásito entraría a tu cuerpo. Pero, ¿qué es lo que hace, profe? Lo más probable es que no te va a hacer daño. ¿Y por qué, profe? Porque este parásito no está apto para enfrentarse a un sistema inmunitario promedio de las personas. No está apto. No es posible vencer al sistema inmunitario. Así que este parásito se enquista en tu cuerpo. Tal vez en tu sistema nervioso está enquistado. Esperando a que tu sistema inmunitario se debilite. Profe, ¿pero eso cuándo pasa? Muy difícil, muy difícil. ¡Ay, qué susto me diste! Pero mientras tanto tu sistema esté fuerte y saludable, el parásito no puede salir de su quiste. Si no, nuestras defensas lo aniquilarían. ¿Está bien? Así que es muy probable que todos tengamos a ese parásito. Ahora con esto, señorita, por favor, con esto. O caballero, usted que adora a su gato, no va a agarrar a su gato y lo va a matar, ¿no? ¡Maldito desgraciado! No, por favor, deja tu gato, ya, deja tu gato tranquilito, no es su culpa. Que tú tengas toxoplama no es culpa de él. No lo sé, Erdi.